¡Bienvenidos! Los ejemplos y sobre todo la ilustración excepcional de aquellos hombres que tanto hicieron por el país. Ese país que vive constantemente en una dificultad de la que hoy tuvimos una explicación abundante, intensa e indiscutible de parte de Cristina Fernández de Kirchner en su discurso dado por la tarde en Avellaneda. Flameaba la bandera, la gente envuelta en esa bandera argentina y una sensación de que efectivamente había una defensa de la bandera cuando se denunciaba todos los males que se dan en la Argentina y se proponía cuáles son las soluciones que pueden existir en lo inmediato para que esa bandera realmente envuelva a todos los argentinos, que finalmente de eso se trata. Hay un tema que es cómo se llega al amor por la bandera, de qué manera, se llega tan solo en nombre de las ganancias brutales o se llega contemplando la idea de un verdadero país, de una auténtica nación. Y eso se desprende de lo primero, casi más importante que hemos rescatado del discurso de Cristina Fernández de Kirchner cuando habló de las ganancias de las empresas. Hay un mundo que tiene que ver con empresarios, con empresas que no quieren saber absolutamente nada con la bandera de todos y están aquellos que esperan que la bandera sea verdaderamente de todos y que les corresponda ese reconocimiento en el momento de distribuir los beneficios que este bendito país tiene para ofrecerles. Vamos a empezar escuchando, para quienes recién llegan a su casa, poco a poco vamos a ir tomando algunos de los tramos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, pero empezamos por este que tiene que ver con las empresas, con las ganancias, con lo profundamente argentino o con la negación de esa argentinidad. Tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y al mismo tiempo no tenemos grandes salarios para gastar, quiere decir que la oferta y la demanda tampoco sería el problema. Bien, cuando voy a mirar, por ejemplo, el EBITDA, o sea, las ganancias de una de las empresas alimenticias más importantes del país, no voy a dar más datos porque si no se van a dar cuenta, averigüen si quieren, la variación entre el 19 y el 21 fue un crecimiento del 412,6%. Esa monstruosidad, esa ganancia atroz está en contra de los argentinos. La bandera se quiere de una manera o de otra, algunos la quieren tan solo para protegerse, para cantar el himno y para que ciertos valores que respetan sus brutales ganancias sean siempre considerados y siempre respetados por la justicia y por los medios de comunicación. Pero del otro lado están aquellos que también merecen estar envueltos por la bandera y quedan afuera, totalmente afuera de esa posibilidad. Cuando alguien gana el 412%, está muy por encima de todo tipo de inflación, está por encima de cualquier consideración. Ganar el 419% y que otros lo estén padeciendo con su bolsillo es una desigualdad que no hay bandera que tolere. En consecuencia, a eso hacía referencia Cristina Fernández de Kirchner cuando, hablando de la inflación, decía, ¿de dónde viene la inflación? Bueno, viene de las brutales ganancias, de los que tienen todo a su disposición para ganar siempre y siempre más. Y nadie se puede ocupar sin el arbitrio del Estado, de los más débiles, de los que ponen de su bolsillo las brutales ganancias, de quienes pasan del 19 al 22 con un 419% de ganancia. Esto es algo que no puede tolerarse, por lo menos no calladamente. Y hay que enfrentarlo, y a lo que estaba invitando Cristina Fernández de Kirchner, es a enfrentar a estos eternos ganadores que se quedan con un porcentaje tan pero tan alto del Producto Bruto Interno. Mencionó el 51 contra el 49, casi era el 52 en el 2015. Eso bajó con el macrismo, de tal manera que ahora es el 42% tan solo para el pueblo y todo lo demás para la élite. Y piensa que además se pasó la barrera de los 40. Es decir, dentro de poco estamos camino a 1930, a lo que dejaron en 1976. Es decir, el 30% para el pueblo y el 70% para los que todos lo dominan, por ejemplo, a través de la fijación de las ganancias que ellos mismos van recogiendo mes a mes del bolsillo de la gente. También habló Hugo Yasky, vamos a ir matizando, porque fue muy importante lo que dijo uno de los hombres más importantes y más respetados del sindicalismo a propósito de la bandera. La independencia es de la clase dominante, la independencia es del poder fáctico, la independencia es de los factores de poder que tratan de eliminar la capacidad de acción de los gobiernos populares. Cuando uno tiene autonomía de clase, elige donde se para en un conflicto y no en neutral. Y por eso nosotros somos parte del frente de todo. ¿Para quién es la bandera? ¿Para quién es la independencia? Eso es lo que está en discusión. Ahora y siempre, en el pasado y en el presente y en el futuro por el que hay que luchar para que no se queden siempre absolutamente con todo. Esto es lo que estaba sosteniendo Hugo Yasky de lo que hemos tomado una pequeña parte. ¿A quién se envuelve la bandera? ¿Para qué sirve la bandera? ¿Cómo tenemos que entender la bandera? Se preguntarán muchísimos argentinos. Mire para lo que entendían que era bueno la bandera, los diarios dominantes de la República Argentina. Banderazo, la bandera en alto por Vicentín, por los brutales ladrones de Vicentín, asociados a la Nación, asociados a Clarín, porque los dos diarios, pongamos el otro también, estaban jugando con que la bandera envolvía los intereses de ese sector de la actividad económica del país. El campo se suma al banderazo, un banderazo, la bandera por encima de todo. Y efectivamente sacaban la bandera a través de la 4x4 para decir todos somos Vicentín. Para eso estaba utilizada en esos días asiados para la República. Y eran los medios de comunicación los que creaban la cultura de que la bandera tiene que defender ese tipo de intereses, pero no puede defender los intereses de lo que llamamos el pueblo. Miren ustedes ahora lo que ocurre cuando se habla de Vicentín, del campo, y tenemos que discutir por las retenciones, que es algo a lo que el gobierno todavía no se atreve, lamentablemente, quizás porque sabe que la reacción del campo estaría conmoviendo en los propios cimientos del país. Y ahí estamos, entre animarse a que sea lo que tenga que ser, o aquello de salvaguardar por lo menos una cierta tranquilidad, en nombre de darles absolutamente todo, y que la bandera sea una cuestión solamente de ellos. A propósito de esto, Hugo Moyano, hablando de las retenciones y los aumentos que hay que fijar. Moyano, una última. ¿Cree que el gobierno tiene que insistir con un aumento de retenciones? Pero lógico, si son los que más ganan, son los que más han ganado. Yo creo que la conciencia de esta gente tiene que ponerse en una situación como la que vivimos y colaborar y contribuir para evitar que mucha gente que está padeciendo siga sufriendo. Esa es consecuencia de las necesidades que pasa, ¿no? Especialmente tomamos estas palabras en un 20 de junio, porque un 20 de junio fue utilizado no para hablar de la bandera, sino para atacar en un acto en el cual se le faltaba el respeto directamente a la bandera, atacando a sindicalistas frente a chicos que no entendían absolutamente nada que era lo que estaba sucediendo, porque habían sido llamados, convocados para otra cosa. Pero también las mafias destruyen nuestra capacidad de crecer, impiden el crecimiento del país, impiden el desarrollo, la generación de empleo en nuestro país. Y en este particular me quiero referir a la patota del transporte. La patota del transporte. Fíjense ustedes la ocasión elegida para ir contra enemigos a los que en esos momentos además estaba tratando de mandar presos en una acción espuria sobre la justicia. Para esto servía un 20 de junio, para esto servía la idea de la bandera. También puede servir para pedir que la bandera esté más cerca de los más humildes. Y para esto hay que enfrentarse a los más poderosos. Y este es un tramo de hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Si vos tenés una empresa multinacional de la magnitud, de la magnitud de Techín, si aparte tenés la posibilidad de hablar con sus directivos y demás, pedirle que los 200 millones de dólares que le tienen que pagar a su subsidiaria en UCI Minas, Minas Gerais, Brasil, la financien ellos. O pidan un crédito en el BNDES de Brasil que lo van a conseguir, y entonces no tengo que darle 200 millones de dólares a 127 pesos el dólar para que me importen. Estas cosas son también usar la lapicera. Estas cosas son usar la lapicera. No hace falta pelearse. Esto es tener funcionarios y funcionarias que funcionen, que se sienten a discutir, que se sienten a discutirles. No hay que agacharles la cabeza. Por favor, si esto fuera posible, no agacharles la cabeza. Son demasiado poderosos. ¿Usted le parece que Roca no tiene la suficiente fortuna que cuando va a hacer un gran negocio en el país como el gasoducto, porque con eso va a ganar muchísimo dinero, la plata inicial se la tenga que dar el Estado, y no la puedan poner ellos, para comprar las empresas que son también de ellos, pero en otro país? Parece mentira. Y sin embargo, esto sucede. Por eso es bueno denunciarlo y decirle todos los días, y no hay que enojarse. Porque conste que lo más importante posiblemente del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, pasa por decir, la unidad no la van a romper. Y esto como certeza, esto como promesa, y en el Día de la Bandera también, es algo muy, pero muy importante, que fortalece al gobierno, más allá de las discrepancias que puedan tener. Pero Roca está en condiciones de poner esos 200 millones, sí o no. Y por supuesto que la respuesta es que sí. ¿Y por qué se los tiene que dar el país? Porque tienen el vicio de que todo lo que hacen, primero se los financia ese Estado contra el que despotrican permanentemente. Aparentemente, el Estado le sirve para eso, para facilitarles los negocios, para que hagan los negocios, pero después es mío, 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 y solamente mío. Y eso no sirve. Esa no es la misma bandera, por cierto, a la que queremos agitar. Mire usted cómo son los empresarios. Una discusión entre nuestra colega, Cintia García, y Funesto de Rioja, nos da una pista para ir luego a algo que también dijo hoy Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, ¿este listado de 164 impuestos tiene 41 tasas? No, el listado no lo he hecho yo, lo ha hecho una entidad muy respetable como es. Por eso. Entonces, esa entidad, digamos, que incluye 41 tasas, 27 derechos, 26 contribuciones. O sea, en la lista ideal de 164 impuestos se acorta 70 conceptos. No digo, digo para decir las cosas como son. Pero, no, no, sí, pero decir las cosas como son, es la tasa es tasa, mientras la retribución del servicio... Está bien, coincido, pero no es un impuesto. Coincido, pero no es un impuesto. ¿Puedo coincidir usted que es un impuesto? Yo le doy la razón a eso. A usted, déme la razón de que no es un impuesto. La naturaleza es un impuesto. Como los cánones, los cánones no son impuestos. Mire... ¿Sabes por qué, Daniel, es importante esta construcción? ¿Por qué es la construcción de sentido? No es lo mismo decir que se pagan 70 impuestos, ponele, por ejemplo, que decir que se pagan 165. En la construcción de sentido, sobre todo con una concentración mediática que juega a favor de eso, queda que hay una sobrecarga impositiva que no es tal. La institución que menciona, lo dijo Yeraf, se desmintió por parte de la propia institución que hace análisis económico de lo que se había dicho sobre el número de impuestos. Ellos refutaron lo que... No lo que habían dicho, sino lo que habían querido entender, jugar a que entendían los medios de comunicación. Y ahí apareció el CEPA, hizo la aclaración y Yeraf inmediatamente tuvo que reconocer que efectivamente las cosas eran como les decía el CEPA. Y más importante todavía que todo esto, es que el 92% de la recaudación en la Argentina tiene que ver con 4 impuestos. Esa es la carga impositiva. Y como dijo Cristina Fernández de Kirchner, antes de decir lo que viene ahora sobre la evasión, lo que hay de impuestos para pagar por las empresas es un impuesto muy por debajo de lo que se paga, por ejemplo, en Francia, citó el 47%. Europa tiene un promedio del 40%, se lo hemos contado en más de una ocasión. La Argentina tiene el 29%. Pero lo grave es que lamentablemente esos impuestos no son pagados, son evadidos permanentemente. Y esto es lo que dijo Cristina Fernández sobre la evasión. En el ranking de países evasores, de países donde la evasión es muy importante, Argentina ocupa el tercer puesto. En materia de evasión, en nuestro país la recaudación representa el 28 del PBI cuando debería representar el 45 del PBI. Es decir, hay una enorme estafa que le hacen los que cantan el himno y se abrazan a la bandera y dicen todos somos Vicentín y los otros. Los que tienen que sobrellevar la estafa de Vicentín, la estafa de ellos, los préstamos del Estado a los negocios privados, porque para eso sí les viene fantástico el Estado. En eso sí que son respetuosos y amables con el Estado y se sientan a la mesa a discutir, pero no cuando tienen que dejar algo para el Estado y para el pueblo. Hoy hace cuatro años de recibir la primera parte del préstamo tremendo que pidió Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional, por así decir, en realidad a los Estados Unidos, que como muy bien señaló Alberto Fernández en el discurso en la Cumbre de las Américas, fue una estafa moral a la Argentina. Y se los dijo en la cara, porque ese préstamo tiene que ver con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y usaron al Fondo Monetario Internacional para prestarle una plata que Dios sabrá cuándo se podrá pagar. Pero sí sabemos nosotros, los humanos, cuánto estamos transpirando para poder pagarlo, para poder enfrentar esa afrenta a la economía y, por supuesto, a la soberanía que hizo Mauricio Macri hace cuatro años, que la Cámpora recordó de esta manera. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Argentina solicita oficialmente el rescate al Fondo Monetario Internacional mientras pide ayuda también al Banco Mundial y a otros organismos internacionales. Préstamo de 50.000 millones de dólares. Una mayor intervención en las políticas económicas. A ese le pusieron toda la tarasca, 57.000 millones de dólares. Ahora los tenemos otra vez adentro. ¿Quieres más? Toma más. Hasta que te frías. ¿Quieres más? Toma más. Hasta ver la luz. La deuda. Qué vergüenza. Les invito a acompañarme con este tuit de la doctora Julia Estrada, que es muy revelador porque es simple para entenderlo. Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, atributo de soberanía nacional e identidad patria. Paradójicamente, hace cuatro años, en esta misma fecha, Argentina recibía el primer desembolso del descomunal acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Abrí un hilo, pero pongamos el cuadro bien grande para que ustedes vean que en efecto, como ahora se va a vanagloriar Mauricio Macri, es el préstamo más grande dado a cualquier país sobre la tierra y en cualquier circunstancia. Por encima de lo de Grecia era el préstamo inicial. igual al de Grecia un poquito mayor, después fue en la realidad porque no nos olvidemos que Alberto Fernández a una parte le dijo no, gracias, no queremos que nos manden ese dinero. Después Brasil, México, mire usted hasta dónde se está llegando y recuerde algo todavía más importante y es que la deuda que se ofreció por parte del Fondo Monetario Internacional a todos los países pobres después de la pandemia, a todos los países juntos no llega al dinero que le prestaron bochornosamente a la Argentina. De esto se regocijaba Mauricio Macri. En el apoyo de Estados Unidos primero, que es el principal accionista, y sin el apoyo de Alemania, Francia, Italia, España, China, aunque tiene un papel no tan relevante, hubiese sido imposible recibir la ayuda más grande de la historia que ha dado el Fondo Monetario Internacional. Nunca el Fondo en tan poco tiempo puso tanto dinero. Cuando uno ve la torta del Fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito. Lo que es el poder y la impunidad, ¿cómo se puede presentar de una manera tan ruin una verdadera condena para el país como un acto de confianza del Fondo Monetario Internacional que todos sabemos ahora le prestaba el dinero para ver si ganaba las elecciones? ¿Cómo se puede ser tan troán? ¿Cómo se puede ser tal mendaz? Es insostenible semejante personalidad que todavía está remando procurando ser nuevamente presidente de la República. El mismo hombre que un 20 de junio para recordar otro episodio referido a la bandera usaba a los chicos en Rosario de esta manera. no escucho, claro que se puede. ¡Nibertad! 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 Me parece que se ajustaba un poco más a los requerimientos, a lo que apasionadamente se puede vivir un 20 de junio este otro discurso. La historia no se escribe en la crónica de un noticiero ni en la página de un diario. La historia se escribe en el seno del pueblo, en cada barrio, en cada villa, en cada provincia, en cada lugar de la patria donde haya un pobre, un necesitado, alguien que necesite la mano del Estado, no para ir como creen algunos a protegerlo y que lo sirva, al contrario, para ayudarlo y que pueda caminar con el conjunto de los argentinos. Ya unos cuantos años el Estado como bandera, hoy también en su discurso en Avellaneda el Estado como bandera. El Estado. Esta primera crisis del 2008 del siglo no la provoca el Estado. fue el mercado, fue la banca estadounidense más grande, Lehman Brothers, fue Fannie Mae los que hacían hipotecas, derivados, o sea, el sector privado financiero provocó la primera gran crisis global de este siglo, la del 2008. Pero afortunadamente porque había un Estado, no se notó, pero este Estado no fue solamente acá, en todo el mundo el Estado salió a socorrer al sector privado. La Reserva Federal norteamericana, el Estado norteamericano, emitió cinco veces la base monetaria, cinco veces la base monetaria. Le dio la maquinita. ¿Escucharon ustedes a algunos de estos brillantes economistas y consultores que nos dan clases todos los días desde la televisión que no emitan, que no emitan porque va a venir una inflación? No, 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 nadie dijo nada, claro. Cuando es para ellos está todo bien. ¿El Estado entonces es necesario? ¿Es innecesario? No, no, el Estado es imprescindible. El Estado es imprescindible y está muy bien, pero también tiene que cuidarse hasta de sí mismo. el Estado. ¿En qué sentido? En este en el que lo dice en su discurso de hoy la vicepresidenta. Digo que el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No. Y sobre todo las mujeres que son las más explotadas. En nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita los viera, mamita. De estas drásticas expresiones de Cristina Fernández sobre planes, por ejemplo, vamos a ir nuevamente a la deuda. Aquí la confrontación es entre la fuga de los capitales y el dinero que se necesita para producción. El dinero que se necesita para comprar verdaderos insumos que tengan que ver con la producción y no para que se los fuguen los más vivos, los más vinculados al Estado, como sucedió en los años del neoliberalismo. Esta economía bimonetaria que no solamente necesita dólares para pagar las importaciones que todavía nuestro aparato productivo demanda para tener actividad, es la que también se le exigen los dólares para la fuga en el exterior. Y son los dólares también para el atesoramiento porque además hasta salvo las transacciones domésticas, hasta para comprar una casa o un departamento, te piden dólares. Esta es la economía y este es el drama. Entonces, cada vez que el país se endeuda en dólares, la economía bimonetaria hace saltar al país por los aires. la bandera para agitarla con verdades, la bandera para envolverse en los principios más altos que tienen que ver siempre con los más vulnerables, con los más necesitados, con los sectores medios que suelen ser los más abandonados y los más estafados. La bandera como un norte, como un sueño, como una posibilidad de mantener siempre intacta la ilusión de un gran país o la bandera se te cae en la cabeza. Haciendo estas obras, haciendo estas obras, generamos trabajo de calidad. Trabajo de calidad. Pero hay otros que tienen su propia bandera y como vamos a ir en minutos nada más a lo que ha sucedido en Colombia, vale la pena verlo a mi ley, alguien producido justamente por los abanderados del neoliberalismo, de lo libertario, ahí está agitando su bandera en Colombia. Bueno, la energía no la alcanzó para que ganara su candidato, el hitleriano Hernández. Ganó el otro candidato por poquito, pero ganó. Y nuevamente tenemos una posibilidad. Esa bandera no va a ser ganadora, da la impresión. Como no fue ganadora con Xiomara Castro, como no es ganadora en las elecciones recientes que ganó Maduro, como no fue con López Obrador, como no fue con Arce, como no fue con Boric, como no fue con Alberto Fernández y como no será con Lula. Hay banderas que todavía podemos agitar, pero no precisamente esta que está agitando mi ley, que es capaz de decir no solamente expresiones de apoyo al hitleriano Hernández, sino que es capaz de decirnos que la asesina Thatcher fue un fenómeno. Yo me siento muy identificado en términos históricos con, básicamente, con Churchill, con Reagan y con Margaret Thatcher. para creer, la bandera para soñar, la bandera para pensar que todos los días estamos en condiciones de construir un mundo mejor, un mundo donde la felicidad siempre inalcanzable de todas maneras nos quede más cerca, caminar hacia la felicidad y no hacia el barranco, caminar hacia los sueños y no hacia la desesperación, caminar hacia los alimentos y no hacia el hambre. La bandera tiene que ser un norte, una idea, la defensa de los valores que pensamos son los más altos desde el punto de vista humano. No puede ser que la bandera esté pensada para las ganancias de una empresa que, como dijo Cristina Fernández hoy, superó sus ganancias desde 2019 a 2022 en 420%. No concibo y supongo que usted tampoco que la bandera sea para eso. La bandera debe ser para otro tipo de realizaciones. La bandera tiene que ser para que los jóvenes puedan soñar, como dijo hoy Alberto Fernández, con un mundo mejor. Pero son ustedes los que van a ser el futuro. Y para armar el futuro lo mejor es tomar estos ejemplos. Pensar en Belgrano, pensar en San Martín, pensar en Güemes, pensar en Juana Zurduy. Que fueron los hombres y las mujeres que construyeron esta patria en la que hoy vivimos. Y porque estoy seguro que tenemos por delante un enorme futuro. La argentina no es ese país sin destino que algunos quieren plantearnos. El saludo a la bandera no se produjo solamente en la Argentina. A través de Diego, el Napoli puso este tuit para bajarlo al nivel más humano, más cercano a humanos que son dioses, como Diego Armando Maradona. Ahí está el tuit del Napoli, del sol nacida que me ha dado Dios. Pero miren cómo escribe Dios. Y dice feliz día de la bandera para la Argentina. Ahora vamos a la bandera de la patria grande que sí podemos agitar en esta jornada gracias a lo que sucedió en Colombia. Una patria para los nadies. Esto lo dice la vicepresidenta Francia Márquez, una mujer que viene de todas las luchas, de todas las bravuras, de todos los sueños y que se erige en la primera vicepresidenta de la historia de Colombia, dentro del primer gobierno de la historia de Colombia que va a pensar vamos a ver si le sale pero seguro que va a pensar más en los nadies en los que menos tienen en los más vulnerables en los sectores medios. Eso es lo que nació anoche en Colombia y Francia Márquez lo dice de esta manera. Hemos avanzado en un paso muy importante. Después de 214 años logramos un gobierno del pueblo un gobierno popular el gobierno de la gente de las manos callosas el gobierno de la gente y a pie el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia. Los festejos fueron formidables naturalmente como siempre en el corazón del pueblo estaba la fiesta que se merecía Colombia se lo merece Colombia es un país muy amigo de la Argentina no sus gobiernos que suelen ser de ese cuño neoliberal bueno alguna vez si fueron gobiernos amigos pero en líneas generales siempre Colombia con su tremenda desigualdad fue una mirada que angustiaba teniendo en cuenta que ese país tiene más tango todavía que la Argentina aunque le resulte exagerado así que por todos lados nos provoca una inmensa simpatía este señor Petro que alza su mano de victoria en nombre de toda esa gente que lo acompañó que lo votó en una votación otra vez sumamente democrática algo trataron de decir en lo previo pero no se animaron a ir adelante veamos este momento de la votación que resultó ejemplar sobre lo que no pudieron decir absolutamente nada y que iba a terminar con el discurso de Gustavo Petro a la noche prometiendo algo muy importante algo sin lo que no se logra no se puede conseguir absolutamente nada algo que también se tiene que mantener en la Argentina y que tiene que pugnar por alcanzar el presidente de Colombia el cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás el cambio consiste precisamente en dejar los sectarismos atrás las elecciones más o menos mostraron dos colombias cercanas en términos de votos nosotros queremos que Colombia en medio de su diversidad sea una Colombia no dos colombias y para que sea una Colombia en esa enorme diversidad multicolor que somos necesitamos del amor entendida la política del amor como una política del entendimiento como una política del diálogo como una política de comprendernos los unos a los otros que nazca fuertemente esa comprensión para los colombianos ellos estuvieron festejando y diciendo de su alegría anoche a la hora de los festejos y allí los tenemos ganamos ¿qué significa para usted ese día? mucho alegría emoción al fin ganamos al fin ganó Colombia felicidad porque tenemos un cambio un cambio para los jóvenes ganamos 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 ¡Colombia! 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 Esa gente votó por algo. Ojalá que Gustavo Petro y Francia Márquez puedan dar plena satisfacción. En la búsqueda, no siempre se obtiene el éxito cuando se gobierna. Son muchos los enemigos, los rivales. Pero sí apuntar siempre a luchar contra los poderosos a favor de los que menos tienen. Más o menos esta es una síntesis de lo que se espera ahora del nuevo presidente de Colombia. Que por supuesto tiene que enfrentar una polarización muy fuerte. 50,4 a 47 y pico. Tiene que fortalecerse políticamente. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Obedeciendo a Estados Unidos que inmediatamente quiere recordarle que es el patio de atrás? O diciéndole no, eso no va más. No por lo menos de la manera que se estiló hasta este momento. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Yendo a luchar contra los que determinan también inflación en Colombia? ¿O luchando para la gente? Procurando igualar las condiciones, las posibilidades, el punto de partida de la carrera de los humanos. Bueno, ojalá que efectivamente pueda cumplir con esas promesas. Porque son ellas las que lo llevaron a ser el presidente de la república. Se necesitaba algo nuevo y Petro lo prometió. Ahora lo tiene que cumplir. Que esta es la gran responsabilidad frente a quien nos vota. Esto es lo que hay que tener en cuenta frente a esa persona que ilusionadamente deja caer una papeleta, pero en el momento en que siente el golpecito dentro de la urna o lo imagina, está pensando que ha hecho algo bueno para sí mismo y para su familia y para su propio país. A eso es a lo que no se puede defraudar de ninguna manera. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Cada vez que un hombre es reconocido por su pueblo, es ensalzado por su pueblo, es a ese pueblo que le tiene que responder. Pero la polarización, como les decía, es un tema durísimo para Petro. Ernesto Samper, una de las figuras más fuertes de la política de Colombia en toda su historia, dice... Creo que él tiene una experiencia administrativa, tiene una experiencia legislativa, pero sobre todo tiene un conocimiento profundo del país, de su realidad social, del problema del conflicto armado, de los casos de corrupción asociados a temas tan delicados como los paramilitares. Creo que tiene todas las condiciones para gobernar, aunque soy consciente de que su principal problema a partir de este momento va a ser articular una gobernabilidad en la cual quepan todos los sectores. Porque el país queda muy polarizado, muy dividido. Y creo que superar esa polarización, superar esa división y encontrar a los comunes denominadores de gobierno sin renunciar a lo que son las líneas base o las líneas fuertes de su programa va a ser el mayor desafío que tiene a partir de este momento. Pero articular la gobernabilidad, como dice Ernesto Samper en conversación con nuestro compañero Pedro Brieger, no implica hacer lo que quieren aquellos que perdieron la elección. Es hacer fundamentalmente lo que sueñan, lo que se les prometió a aquellos que lo ayudaron a ganar. Porque en la cuestión de la negociación, siempre el poder central que tiene la economía, que tiene los medios, que tiene Estados Unidos, que tiene la embajada, que tiene el neoliberalismo internacional respaldándolo, seguramente la lucha se hace muchísimo más difícil. Pero es la bella lucha que lo espera a Petro. Imponer los criterios de los que soñaron con él, de los que le dieron el 50,4, que no es una victoria extraordinaria, es más bien opaca. Y sin embargo, tiene todos los soles de toda la historia de Colombia. Porque brisa con Petro y con el triunfo del pueblo de Colombia, lo mejor que se le puede dar a lo que llamamos pueblo. Vamos a hacer una pequeña pausa, dos minutos, tres minutos, y enseguida volvemos con otro recorrido que nos va a llevar, no solo por Colombia, sino también por América Latina, y vamos a tener algo más del discurso de hoy de Cristina Fernández de Kirchner. Ya venimos. Una patria para los nadies. Esto es lo que se promete Francia Márquez, lo que se promete el nuevo gobierno de Colombia. Y se lo deben todo a esos nadies. Porque fueron los nadies los que salieron en 2019 a enfrentar a un régimen que ya los estaba hambriendo de una manera exagerada y que profundizaba la desigualdad. Cuando vemos estos festejos y asistimos con simpatía, hay que recordar que todo empezó en el año 2019, las marchas y la represión del gobierno de Duque. Y allí estaban los nadies caminando, corridos por gases y de todas las maneras por la represión. Y sin embargo, firme, la movilización constante de ese tiempo fue lo que permitió finalmente que los nadies, estos nadies, llegaran al poder. Pero hubo que pagarlo con muertes, con muchas muertes, y después le vamos a recordar esos episodios. Pero ahora vamos por Dylan, que fue un joven asesinado en esa represión. Su madre fue anoche a participar del cambio que se produce en Colombia. Alzo mi voz por mi hijo, porque exijo justicia. Y le doy la bienvenida, presidente, porque en usted está la esperanza de todos nosotros, de la justicia. En usted está la esperanza de nosotros, los pobres, de los necesitados. ¿Qué menos se puede esperar de ese presidente ungido por el pueblo, fundamentalmente pueblo de Colombia? Porque uno sabe perfectamente cuánta historia de derecha hay en ese país y en América Latina en general. Pero no se olvidemos de lo de 2021, el año pasado. Salieron otra vez los colombianos. Recordémoslo porque esa lucha tiene que ver con el festejo maravilloso de anoche. Pero hubo antes un pueblo movilizado, hubo un pueblo que le dijo enérgicamente al gobierno, esto no va más. Esta es una injusticia que no podemos seguir tolerando. Esta es una forma de gobernar para unos pocos, que se enriquecen cada día más en detrimento de nosotros, justamente esos nadie. Y la expresión se toma del inolvidable Eduardo Galeano, y va a los labios de Francia Márquez, para reconocer que es esa lucha la que ha permitido el cambio ahora en Colombia. Mire usted esta placa. Acompáñeme con estos números brevemente, una síntesis tan solo de lo que vivió Colombia hasta ahora. 42,5% de pobreza, 60% de trabajadores en la informalidad, 843 líderes sociales asesinados desde 2018, y 63 muertos durante las protestas del año pasado. Recordemos esto de Duque, cuando decía que esta marcha, que por suerte ha terminado con el festejo que tuvimos hace pocas horas, y que todavía persiste en Colombia, la adjudicaba a los narcos, eran los narcos los que estaban detrás de esa movilización del pueblo. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando, se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Hemos activado el Grupo Especial de Investigación contra el Vandalismo, para poner el foco en los dinamizadores de la violencia. Un perdedor de esta época, por suerte, es Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, escritor que transitó por nuestra juventud en medio de la mayor admiración, de los primeros libros que leíamos junto con la gran movida latinoamericana, hoy escribe, bueno, en realidad, Guillermo Mónaco, recuerda la puntería que tiene Vargas Llosa, a tinarle al cura y pegarle al campanario. Porque vamos a ver por qué lo dice, vamos a hacer un recorrido por las expresiones de Vargas Llosa. Pide a los mexicanos no cometer suicidio democrático al votar por López Obrador. Mario Vargas Llosa declaró su apoyo a Carlos Mesa en las elecciones de Bolivia. Y más todavía. Vargas Llosa, si yo fuera argentino, volvería a votar a Macri. Gracias, ¿eh? Bueno, 0 de 3 por ahora. Veamos. Vargas Llosa apoya a Keiko Fujimori para la segunda vuelta en Perú. Tampoco se le dio. 0, 4. Vargas Llosa le entrega respaldo a la candidatura de José Antonio Kast en Chile. 0, 5. Si Gustavo Petro gana la presidencia, el régimen venezolano, bueno, llevará a cometer, y ahí venía la crítica atroz. Pero cuidado, que los adversarios no son solamente este ya folclórico, personaje servil a la derecha internacional, que le da la pertenencia que seguramente él soñó de chico, una cuestión aspiracional que lo ha llevado a este comportamiento, que primero nos provocó asombro, después de Sazón, y ahora prácticamente nada, en todo caso un poco de risa, que nunca viene mal para matizar. Miren las tapas de Clarín y Nación. ¿Quién ganó en Colombia? Ya lo están estigmatizando. Ya empezó la persecución de los diarios neoliberales del continente. Veamos estas tapas que hablan de un ex guerrillero será nuevo presidente. Giro en Colombia, ganó Petro y por primera vez la izquierda gobernará el país. ¿Y dónde está? En la Nación lo del guerrillero. En la bajada. El ex guerrillero dice, pero se ve poquito, tiene que hacer un pequeño esfuerzo para acompañarnos en la idea. Ahora, de la gente graciosa como esta, de los diarios y Vargas Llosa, vamos a tomar a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil. ¿Qué es lo que dice Bolsonaro Chico? La responsabilidad del votante brasileño no hace más que aumentar. Ya no es sólo para Brasil, es para toda la región. Y mire usted, ¿podemos poner más grande ese cuadro lleno de banderas comunistas? Incluida la Argentina. En la Argentina también es comunista, como Bolivia, como Chile, como Perú, como Venezuela, ahora Colombia. Fíjese usted hasta dónde se ha llegado y por eso Bolsonaro Chico dice lo que señalábamos recién sobre la responsabilidad que ahora tiene Bolsonaro. La responsabilidad de defenderse de Lula. ¡Viva Lula! Será una satisfacción que cierre este periodo en el cual, piense usted, que el retorno tiene muchísimo que ver con el desastre que hace el neoliberalismo en cada país. Los medios y su poder económico los llevan a estigmatizar a los gobiernos democráticos de izquierda y le dan y le dan y los persiguen y los persiguen. ¿Sabe usted lo que hicieron Clarín y Nación en 2015 para instalar el gobierno de Macri? Y después viene el gobierno de Piñera, el gobierno de Macri, el gobierno de Áñez, el gobierno de Bolsonaro, y así sucesivamente. Y hacen un desastre. Y el pueblo no puede más y sale de nuevo a que lo maten o a que le arranquen los ojos, como en Chile. Y sale y crea una situación por la cual vuelven. De ahí deriva la responsabilidad enorme que tienen los conductores de los países cuando asumen como gobiernos progresistas. Es el pueblo el que los puso allí. Y no los puso gratuitamente. Los pone con mucho sufrimiento, con mucha muerte, con muchos detenidos, con muchos que no van a ver nunca más, como veían antes. De ahí viene, de ahí deriva la enorme responsabilidad que se tiene. La coherencia que hay que tener en lo que se dijo y en lo que se hace. Es imprescindible. Porque si no, de nuevo, vuelven. Mire la Argentina. No acecha la derecha, esa impúdica derecha a favor del que asesina, a favor del que roba, declaradamente, y no tengo que ponerle ejemplo, ya hoy citábamos el de Vicentín, y cuando hablamos a favor de la muerte, lo que pasó con Rafael Nahuel, lo que pasó con Santiago Maldonado, con todos los episodios que en ese sentido conocemos. Dejó al país con una deuda pavorosa en apenas cuatro años. Hizo un verdadero desastre. Y después viene un gobierno que todavía está pretendiendo más o menos emparejar las cosas. Siempre es igual. En Colombia hicieron tal desastre que ya no se podía más. Y entonces llega un gobierno que tiene que representar al pueblo. En Chile le dieron la oportunidad a Piñera y ya ve lo que sucedió. Por eso retorna Boric. Pero siempre es así. Y Brasil ahora, en manos de Bolsonaro, es el que finalmente abre las compuertas para los sueños, para que nuevamente corra la ilusión de que Brasil va a tener el gobierno que se merece, que es un gobierno del pueblo, porque los pueblos se merecen. El gobierno que ellos elijan y no el que les impongan, opacando la democracia, eclipsando la democracia, como han hecho permanentemente con nuestra América Latina, con la gran ayuda del gendarme del imperio. Vamos a escuchar ahora, a ver primero un tuit de Alberto Fernández sobre la victoria de Petro. Su triunfo convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. Más o menos esto dijo, y lo tenemos en un video, el presidente de México, López Obrador. Cuando llegamos nosotros, eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empiezan a haber triunfos importantes. Y el de ayer fue histórico. Pero esa seguidilla de victorias tiene que ver con mucha hambre, tiene que ver con mucha desazón, tiene que ver con matarle el futuro a la gente. Todo eso tuvieron que hacer. Así son de poderosos para que tuviéramos esta etapa, esta oleada de gobiernos progresistas, de gobiernos que nacen progresistas y que se tienen que mantener de esa manera, si no para qué. Si no elegimos una centro derecha, como les gusta decir a ellos, que más o menos pone tres o cuatro cositas en orden, pasa la gorra por el mundo, endeuda al país, a cada ciudadano lo condena por años y años, rebaja las posibilidades de la educación, va contra lo que es la salud, se queda hasta sin ministerio. Algún país porque no pueden atender esos reclamos, esas necesidades de la gente porque todo no se puede si tanto dinero tienen que quedarse ellos, los más poderosos. Permítanos esta otra pequeña pausa de un par de minutos. En realidad cuando hablamos del discurso de Cristina Fernández de Kirchner tendríamos que mencionar dos, porque cuando salió a la militancia también le habló. A los que se quedan un poco afuera porque no cabían absolutamente todos y les dijo algo que tiene que ver con la construcción hacia el 2023. La victoria del 2019 tiene que ver con lo que ella se dio, con lo que ella dio desde su lugar de líder política. Ahora será necesario, le dice a los peronistas, que ustedes hagan lo mismo, que también haya ese tipo de generosidad para construir la nueva victoria en el 2023. Y sabemos muy bien que hay detrás de ese triunfo de quienes están ahora en el gobierno si se mantienen unidos. Es defenderse de esa derecha internacional que de todas maneras siempre asume el poder real. El poder real más el poder político hace invivible definitivamente una nación. El poder real confrontando con el poder político por lo menos tiene una barrera, tiene una contención, tiene una discusión. Y cuanto más firme y desafiante sea el poder político, de ese poder real todavía mejor. Vamos a escuchar este tramo de Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui a hacer un reportaje a un conocido portal y el periodista me miró y me dijo, pero ¿y ustedes qué va a hacer? Miren, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que el peronismo vuelva a ganar las elecciones. Y cumplí, y cumplí. Espero que todos y cada uno de los peronistas puedan hacer lo mismo y decir que hicieron todo lo que tenían que hacer para que el peronismo vuelva a ganar y ser gobierno. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchas gracias a todos y a todas. No se trata... Y que las tapas mañana digan lo que quieran. De eso se trata. Hay que ir al frente de esta manera que puede ser desafiante, que no les gusta nada porque al poder no les agrada que los desafíen, que les digan qué es lo que hay que hacer porque lo que hay que hacer es a nombre del pueblo, no a nombre de ellos que con bastante ya se han quedado. Viene Juana Morín. Hoy no está Gustavo Silvestre, a quien le mandamos nuestro abrazo. Juana Morín, de los periodistas que más admiro, con Pedro Brieger desde Colombia, el análisis que ha hecho Pedro, el servicio que ha prestado particularmente en esta jornada, ayer sobre las elecciones en Colombia, bueno, está a la altura de lo que sabemos de nuestro compañero especialista, de los más importantes que hay en la información y el análisis internacional. Así que ahora lo que viene es minuto uno, hoy con la conducción de Juana Morín, al que le dejo mi abrazo, y a ustedes la invitación para que nos reencontremos mañana, si Dios quiere, después de Luli Trujillo. Hasta entonces. Chau.